hola qué tal amigos y yo soy el documentalista y hoy estamos con una persona con mucha magia una persona que está aquí para resolver muchas de las dudas que yo tengo y probablemente ustedes también vayan a tener a través de esta entrevista he decidido contactar con esta persona porque veo en él una persona que tiene mucho conocimiento que nos puede iluminar ciertas áreas por ejemplo de la magia nórdica pero también de las runas y de otros elementos nórdicos que quizá nos llamen la atención no obstante él es mexicano y como buen mexicano también conoce mucho acerca del misticismo latinoamericano señoras y señores con nosotros un brujo roberto como estaba robert hola y muchas gracias primero por la invitación es todo un honor para mí desde hace tiempo te sigo me encanta lo que haces pues bueno estoy súper bien emocionado estar aquí contigo y con toda tu audiencia oye roberto cuéntanos un poquito acerca de lo que haces porque yo ya he visto algunas de tus redes sociales me llama mucho la atención que manejas lo de las runas pero al momento de contactarte comenzaste a mostrarme más partes de ti que que no dejas tanto ver en las redes sociales entonces qué te parece si nos cuentas un poquito acerca de ti quién eres cómo es que empezaste en esto cualquier cosa que nos sirva para conocer un poco más de ti aunque sí enrique con mucho gusto mira de hecho algo que hay cosas que de repente no pueden mostrar en redes sociales porque pues ya llevan un poquito más como de ética o de planificación y esas cosas pero oficialmente pues bueno yo soy séptima generación de brujos ya llevo pues una buena generación de brujos atrás en mi familia de hecho la mayoría de casi toda mi familia al menos de colas que si tengo contacto pues se dedican a esto y pues bueno ya tiene de un ratito de hecho soy de los que nació este escuchando pues lecturas y todo ese rollo fíjate que algo que les comento a veces a mí este a mis lecturas de ese tipo de cosas es que o sea de los primeros recuerdos que yo tengo es yo pegando velas en el piso yo pegando velas en la mesa o sea cosas de ese estilo desde chiquito y era como de que sabía manejar que el hacer no se te quemara ese tipo de cosas entonces pues básicamente pues es eso no soy que la séptima generación y pues bueno esperemos que en unos años a la octava verdad y pues así es como el asunto en general oye robert cuéntanos qué tipo de magias o mancias o elementos trabajas super muchas gracias pues mira la primera parte es que me gusta mucho la cartomancia en relación en que pues tienen mucho tiempo que pues ya veía cómo será las distintas tiradas de para la española para el tarot rider y ese tipo de cosas posteriormente hubo un tiempo en el que empecé a meterme al asunto de las runas tenía como unos 12 13 años y hasta eso fue por un caso que no podía resolverlo entonces empecé a ver el desarrollo de las runas y empezar me cuenta que no sólo se aplicaban para la parte de utilizar su poder sino también para la parte de poder predecir algunos eventos o describir algunas cosas entonces empecé a hacer lectura de runas y bueno posteriormente le entre un rollo se llama catóptomancia de catóptomancia es cuando tú puedes leer cosas a partir del espejo o del reflejo de algunas cosas no entonces por ejemplo que me di cuenta que después cuando algunas cosas con entidades se llegaban a complicar me servían mucho llevar algunos tipos de espejitos porque esos espejos me permitían poder leer también partes de la energía de la persona no son como que las mancias que más trabajo aparte de las clásicas que es el cigarro latas y manchas y todo ese tipo de cosas ok es muy interesante todo eso que me estás diciendo acerca de los espejos yo había oído algo pero nunca había conocido a alguien que manejara esto es muy interesante probablemente te voy a hacer muchas preguntas para futuros vídeos oye robert cuéntanos qué es la magia nórdica muy bien pues bueno es un tema un tanto controversial hasta el momento porque fíjate que primero decirte que hay distintas perspectivas porque incluso históricamente o sea en la parte de cuando sólo nos dedicáramos a ver el desarrollo del lenguaje relacionado a las runas pues hay distintas como perspectivas no hay algunos dicen que hay algunas personas que dicen que tienen este pues partes balcanas hay algunas personas que dicen que no que se deriva una parte de este el alfabeto romano algunas que dicen que de la parte del alfabeto griego son como distintas cosas sin embargo pues dentro de todo como lo que hay no hay como corrientes entonces en la corriente que yo sigo que es la parte del fuel king y en esa parte pues nosotros lo que consideramos es que la magia nórdica está relacionada a entender la parte del espíritu nuestro lugar en el universo cómo es que conjugamos con él y claramente utilizar tanto pues cosas relacionadas a hierbas hermanas o proto hermanas hace un buen de tiempo o también es utilizar su simbología aunque es una parte muy interesante que seguro que haremos el ratito pero o sea la parte importante es cómo utilizamos esos elementos culturales para agregarlos con la parte de cómo entendemos nuestro espacio nuestro lugar en el universo robert hay varios tipos de runas y en este canal entendemos que cada una de ellas tiene como su función y también dependiendo de si están digamos al derecho o al revés de pie o de cabeza sirven o funcionan para diferentes cosas pero yo te quiero preguntar realmente funcionan las runas y cómo es que funciona muy bien mira es también un tanto controversial claramente como todo lo relacionado a lo arcano cómo es que funciona no y el por qué es hay mucha controversia sin embargo pensemos en esto para que para que se entienda bien cómo es el rollo del poder de las runas lo que ocurre es que pensemos por ejemplo en los elementos que nosotros a veces podemos ver aquí en la tierra no pensamos en el agua pensamos en el fuego pensamos en el viento pensamos en elementos condensados por ejemplo uno puede ocupar el agua verdad y nada más el punto es saber cómo hacerlo no entonces por ejemplo uno puede llegar y no sé abrir la llave del agua o acercarse a un río y tomar agua bueno pues el asunto de las runas pensemos que las runas son como estos elementos pero en el mundo etéreo entonces las runas realmente son un tipo de energía que ya existe en la naturaleza que si nosotros le llamaramos de alguna u otra manera a final de cuentas de lo mismo es un tipo de invocación a un cierto tipo de energía que es lo que se hace cuando nosotros utilizamos runas lo que estamos haciendo realmente es como abrir una puertita a hacer un direccionamiento de un cierto tipo de energía del mundo etéreo hacia nosotros entonces qué es lo que realmente está ocurriendo ahí que estamos dando acceso a un cierto tipo de energía y aquí si quiero explicar una parte muy importante que de repente ha habido mucha controversia también y yo creo que varios de varias personas en tu audiencia pueden tener esta pregunta porque de repente llegan a decir como de oye y las runas abren portales y mi respuesta es claramente que sí pero el asunto es que lo que siempre digo no o sea pues es una puerta la pregunta es qué tipo de puerta no todos los portales tienen que ser portales malos no he hecho astrológicamente y todo eso vemos que hay portales bastante buenos no en la pregunta es qué tipo de portal está sabiendo utilizar al utilizar una runa uno bueno por ejemplo las personas que se persinen cuando una persona se persina está abriendo un portal porque porque lo que está haciendo es generar un canal de comunicación entre esa persona como individuo y una entidad energética entonces básicamente es lo mismo cuando una persona utiliza una runa y la activa de manera correcta está haciendo es abrir un portal sí pero sólo con esa naturaleza energética hoy es muy interesante y me suena muy lógico dentro de lo que cabe la palabra lógico en la magia pero quienes sabemos acerca de magia sobre los elementos condensados sobre lo etéreo sobre este mundo y el otro de pronto nos puede sonar muy coherente el hecho de que nos digas que las runas son elementos que ya existen y que simplemente estamos dibujando o escribiendo o plasmando esa runa para abrir ese portal pero pero es hacia algo que ya existe entonces esto me lleva a la siguiente pregunta sabemos que hay diferentes tipos de runas sabemos que sirven para diferentes cosas yo quisiera que tú nos dijeras cuáles son tus runas favoritas excelente la verdad es que si tengo mi top de unas favoritas porque hay unas que desde que te las pones sientes un abrazo total por ejemplo mi runa top es una runa que se llama o tala esa runa es una runa relacionada a la familia por ejemplo a veces algo que llevo promocionar mucho es el uso de tala para las personas que tienen o están en bajos astrales o no pueden dormir o tienen miedos nocturnos o tienen nerviosismo ansiedad y ese tipo de cosas o tal es una runa que les puede ayudar muchísimo porque la práctica como tiene que ver con la calidez del hogar con la calidez de la familia la protección energética de la familia entonces al momento de utilizarla pues se vuelve bastante buena entonces o tala es entre el listo en el hito no ahora otro que otra runa que me gusta bastante es la runa vercano híjole es que vercano tiene una cantidad de cosas descomunal por ejemplo ver que no está muy relacionado a la protección de la madre tierra de la madre naturaleza pero aparte tiene que ver con el florecimiento con que las cosas vayan mejor se inician nuevos ciclos de recargas de energía entonces vercano también entra en uno de mis top otra runa que entra en mi top por ejemplo sería la runa fejú fejú es una runa que tiene que ver con la parte de la mejora económica y todo eso de hecho muchas personas que me han encontrado en la calle a veces me dicen roberto desde que utilicé la runa fejú que subiste y eso ya no me falta dinero y ese tipo de cosillas la verdad es que sí está muy padre no pero aparte de eso ayuda en un punto bien importante la autoconfianza es que es una runa que permite que vuelvas a conectarte con esa confianza que a lo mejor el paso del tiempo se va cortando no se va limitando o redireccionando en este caso fejú es una runa que te permite alinearte y alinear tu confianza entonces en que ayuda en que no sólo te ayuda en la parte económica sino también te da confianza para buscar nuevas cosas entonces por eso fejú es una runa que realmente está en mi top no entonces en mi top 3 estarían esas tres runas oye ahorita que estás hablando acerca de que hay gente que de pronto te encuentra en la calle y te dice oye desde que utilice esta runa me ha ido muy bien qué pasa cuando utilizas una runa se puede por ejemplo utilizar durante no sé toda tu vida o hay que utilizarla y no sé recargarla de alguna forma o utilizarla hasta cierto punto y luego dejarla de usar o qué es lo que pasa en estas situaciones me encanta me encanta tu pregunta porque es una pregunta buenísima para dar esa respuesta me gustaría decirte una de las primeras cosas que yo siempre les digo a todas las personas es no siempre cosas una runa va a quedar activa de hecho o sea algo que se ha observado es que un buen porcentaje de las personas que están aprendiendo a utilizar runas muchas veces no logran activarlas y es que lo que les digo es que aprender a usar una runa como aprender a andar en y si o sea no al principio te va a salir luego luego y hay personas que aprenden más rápido que otros entonces el primer punto es que las activaciones normalmente son muy débiles a lo que me refiero es que te dura un poquito o sea las activaciones más fuertes por ejemplo que llegan a ser con sangre no entonces esas activaciones normalmente pueden llegar a durar de dos a siete días exagerado normalmente cuando se hacen activaciones por ejemplo con vino tinto que se utiliza un poquito de vino tinto y se junta sobre la runa y eso te puede durar todo el día unas 20 horas cosas por el estilo entonces realmente la runa al momento en que la activas empieza a surtir su efecto pero posteriormente el canal el canal energético se va cerrando no porque porque es un canal que realmente abrimos por medio de dar una pequeña ofrenda no entonces como es una pequeña frente ofrenda la que será pues realmente va a durar un ratito no es una parte importante y ese punto que tocas es muy importante porque también ha habido muchas personas que de repente preguntan como si las runas utilizan de tu energía a lo que yo digo no o sea si una runa ocupara de nuestra energía nos dejaría completamente chupados no o sea literalmente ya no podríamos hacer absolutamente nada más realmente las runas no absorben energía solamente redireccionan energía no entonces pero qué pasa estos pequeños portales la verdad que abrimos realmente duran un tiempo y después de eso se cierra entonces cuánto tiempo va voy a tener la runa tengo que recargarla si realmente tienes que volverla a trazar si es que la trazaste en alguna parte de tu cuerpo que si se llega a hacer hay muchas líneas ahí de algunas personas que dicen no no se puede otros que decimos si se puede definitivamente todas las personas que lo han probado haciéndose lo en la piel han estado completamente bien de hecho les ha ido muy bien entonces pero por otro lado si lo haces por ejemplo en una maderita no que también se puede hacer maderita entonces ahí normalmente lo que hay que hacer es volverla a activar si la llevas en un diaberito en algo tienes que reactivar nuevamente lo mismo con un poquito de vino tinto con sangre ese tipo de cosas y pues bueno yo recomiendo más el vino tinto claramente para que no están le picando el dedo cada rato y listo con eso o sea tú puedes saber que después de un tiempo se desactiva la runa hay personas que preguntan que si se puede desactivar las lunas y por la respuesta es te va a durar y un poquito activa entonces pues si se tienen que reactivar cada tiempo dependiendo de activación oye robert ahorita que estás hablando acerca de los portales las conexiones energéticas el redireccionamiento de energías y las runas quisiera preguntarte existen runas malas tal cual como una runa así solita no pero es que das de cuenta que las runas pensemos en esto utilizar las runas para lo que tiene que ver con magia nórdica es como aprenderse las vocales en el killer realmente es la parte más elemental es la parte que está hasta abajo después vienen distintas cosas que todo lo que abarca el fiorquini entonces qué es lo que ocurre si puedes utilizar combinaciones de runas que esas se llaman galdraletus o galdrastafires o cosas de estilo galdramíndiles que realmente ahí sí ya puedes generar un asunto medio malo de hecho existe una división que se llama skathmagic entonces skathmagic es una parte en donde pues realmente lo que se está utilizando es algo pues de magia dañina de cosas que pueden llegar a dañar bastante a la persona y es que una cosa que mantiene el cedro el cedro es uno de los tipos de la magia nórdica entonces una de las cosas que se mantienen ahí es que realmente lo que se hace es mover los hilos de las membranas de la realidad es lo que sea la magia nórdica es tremendamente potente entonces lo que se dice es que se están moviendo los hilos de las membranas de la realidad y aquí te quiero comentar un asunto rapidísimo muy apreciado bien fíjate que conozco distintos tipos de magia debido a que de hecho en mi familia hay de distintas denominaciones es de santeros este palero hay de distintos distintos tipos de magia y algo que quiero decir de la magia nórdica es que algo que a mí particularmente me impactó es que la magia nórdica te permite llegar a hacerle incluso trabajos de magia o brujería o hechicería a una persona no sólo en el presente y en el futuro que es lo lógico también te permite hacérselo en el pasado entonces sí definitivamente hay divisiones de la magia nórdica que te pueden llegar a hacer algo malo sin embargo las runas de futa las que pueden encontrar fácilmente en internet y eso ninguna de esas te puede hacer algo malo en contra de algo oye qué pasa si por ejemplo una persona de pronto le hacen algo algún trabajo ya no digamos en el pasado ni en el futuro digamos que en el presente una persona de pronto dibuja una serie de runas o escribe una serie de runas en determinada parte o un determinado regalo presente que se yo para dañar a una persona entonces se entiende que va a haber un redireccionamiento de energía obviamente mala porque se quiere dañar a la persona hacia el individuo pues en el que al que se quiere afectar entonces qué pasa cuando si alguien se da cuenta oye me están haciendo brujería o me están trabajando con runas o me están tirando las runas o qué sé yo no qué pasa como cómo podemos limpiarnos de eso existe alguna alguna manera de desactivar estas runas de manera inmediata sobre todo cuando nos están afectando a nosotros realmente no es tan fácil de hecho quiero decirte los casos más difíciles que yo he tratado a lo largo de mi vida porque desde los 12 años ya de repente mis papás me ponían así como de a ok hasta el caso de este cargo de este cargo perdón de este caso perdóname mi sexo hasta el cargo de este caso entonces este pues de repente ya me soltaban algunos casos y quiero decirte que los más más difíciles que he tenido son los relacionados a posesiones y los relacionados a magia nórdica son los más pesados normalmente para hacer algún tipo de desactivación es que mira normalmente la activación se da por contacto entonces en cuanto se da el contacto o sea la diferencia de la magia nórdica con respecto a otros tipos de magia es que basta un segundo y listo o sea después de eso ya no importa si se desactiva la runa o las runas que pusieron entonces en este caso normalmente yo lo que les recomiendo es que yo he subido en mis redes sociales una cosa que se llama limpia de vela la limpia de vela es una cosa muy bonita que es general para cualquier tipo de cosa que lo que hace es reiniciar la energía como apretar un botón de reserva y decir todas las cosas que no pertenecen a la naturaleza esta persona como no las devuelvo al universo para que el universo vea lo que haga con ellas sin embargo vamos a resetear esa energía yo algo que recomendaría mucho sería la parte de la limpia de vela ahora por otro lado otra de las cosas que se pueden hacer es justamente algunos rituales de hecho de los que yo llevo a hacer para limpiar algunas personas es con maderitas se ocupan unas maderas se pone el nombre completo de la persona y se pone una serie de runas por ejemplo se puede poner algis que es una runa muy buena de protección o tala que es una runa que comentaba hace ratito dacas que es una runa relacionada al cierre de ciclos por ahí se le conoce como la runa de la muerte mal pensado porque eso ya fue cuando se relacionó con el tarot así que las personas que que ven este vídeo que escuchen que comentó dagas no se preocupen realmente la fuerza que tiene dagas y el significado que tiene dagas bastante más antiguo está relacionado al cierre de ciclos entonces es ir cerrando como algunos ciclos después utilizar puros que es una runa relacionada a la parte de la recuperación entonces hacer eso y posteriormente yo recomendaría echar este un poquito de arcangélica y artemisa prenderle fuego y dejar que ese ritual haga lo suyo oye muy interesante porque esos son métodos que no son comunes son fuera de lo normal no es el clásico huevo ya sabes que tomas el huevo y lo empiezas a pasar por todo el cuerpo y hay gente que hasta hace oración y todo el rollo a determinada hora del día este algunos con una hierba también en la mano que se yo ándale ándale entonces eso es como que lo más común el huevo pero a ver existen otras otras ya saliéndonos un poquito de lo nórdico y hablando ya más en general además del huevo y de la limpia con la vela que ya nos comentabas existen algún bueno si existen que otro tipo de limpias mágicas existen primero me gustaría aclarar de esa parte porque hay algunas personas que llegan por ejemplo consulta conmigo y me dicen roberto es que ya me hice limpias de huevo yo lo que digo pues es que o sea una limpia de huevo normalmente está lo que te ayuda es que cuando le entes cuando la energía se filtró hacia tu cuerpo y te llegase a afectar en alguna parte del cuerpo en alguna parte biológica es es en general o en mayor porcentaje para lo que se hace una limpia de huevo o para lo que se debería utilizar sin embargo por ejemplo este pues hay otros tipos de limpias por ejemplo cuando algún tipo de energía está afectando a nivel aurico o a nivel psicológico porque hay algunas cosas que van a nivel psicológico yo creo que podemos platicar un poquito de estas yo lo que recomiendo mucho es el ajo tal cual el ajo utilizar ajo hacerse una limpia con ajo es de lo mejor solo que primero es muy importante que aquí si tenemos que darle un poquito en estrangiano entonces por ejemplo poner en enterrar nuestra uñita pero en cada una de las caritas del ajo y después de eso pasarse lo completo es muy importante y esto sí me gustaría comentarlo cada vez que una persona se limpie cuando suelte esa cosa en donde lo vaya a tirar que hay que tratar de tirar otra persona no se pueda otra vez contagiar esta energía yo lo que recomiendo siempre es hacerlo para abajo y del lado izquierdo sin voltearlo a ver porque a veces hacerlo para arriba puede llegar a ser o confundirse con un decreto de que eso vuelva entonces en algunas culturas se considera así y yo a veces es lo que a veces digo como de cosas de las que no está padre jugarle a la suerte entonces por eso recomendaría mucho esa parte entonces la limpia de ajo es bastante buena ahora por ejemplo si saben que de repente van a estar en algún lugar en donde pueden llegar a sufrir un poquito de ataque desde la parte por envidias en ojos rencillas o ese tipo de cosas pues también recomiendo mucho llevarse una este un agito porque ese tipo de cosas normalmente lo que van haciendo es como ir filtrando tu energía pues es un tipo de limpia activa te la llevas todo el día no entonces eso es bastante útil con limón también se puede artemisa es bastante bueno también para hacerse limpias lavanda también puede servir bastante oye por ejemplo vamos a poner una suposición una persona que tiene un montón de gente envidiosa empieza a recibir este tipo de energías y a lo mejor de pronto pues ve este vídeo y dice oye necesito limpiarme de toda esta energía de toda esta mala vibra a lo mejor voy a hacer lo del ajo a lo mejor voy a hacerlo de la vela a lo mejor ese yo pueda elegir hacer otra cosa pero a lo mejor te quieren contactar hay alguna forma en que la gente acuda contigo lo que sí de hecho he puesto ya mi número personal es el número que utilizo para ir respondiendo las preguntas y todo eso ya lo puse en insta ya lo puse en tiktok también y bueno este próximamente pues andaré también subiendo algunos vídeos de youtube justamente para eso no había no había considerado esta parte de subir algunas cosillas hasta que me di cuenta que hay algunas personas que no saben cómo hacer estas cosas no entonces por allí también podré también incluir mis datos pero si no en instagram es súper fácil ahí en el botoncito hay un botoncito para seguirme o también en facebook abrió una fanpage hace como unos tres meses y también ahí si le pican en whatsapp les manda directo hacia hacia mi contacto por si tienen cualquier duda y eso ok bueno pues ya saben amigos si tienen interés en contactar con robert él maneja varios tipos de mancias varios tipos de magias y pues ya estamos viendo el conocimiento que tiene y que nos puede compartir oye robert cuéntanos cuéntanos a mí siempre me gusta me gusta como sacar la información a mis entrevistados tratar como de hacer más original y más exclusiva la entrevista yo quiero que nos cuentes algo algún secreto de brujos brujería magia que casi nadie sepa pero que tú sí me encanta me encanta aquí hay nombre para irnos como hilo de media dicen por ahí fíjate que una de las cosas que a lo largo de mi experiencia y que mi mamá me lo decía mucho es que muchas veces las personas pueden llegar a confundir un trabajo de brujería con las envidias y los rencores de alguna persona o con no haber cerrado lazos con alguna expareja esta cosa no sabes mano como afecta porque por ejemplo hay personas que se quedan ancladas a otras ya sea por exparejas o incluso examistades entonces nosotros generamos cuando estamos cerca de una persona el suficiente tiempo como un cordón umbilical en el mundo energético entonces después de un tiempo lo que le pase a una persona nos puede afectar a nosotros es como que todo el tiempo hay tránsito energético aunque no estemos ahí con la persona y a veces algunas personas nos llegan a decir como de oye pero es que cómo es posible no tiene 15 años que ya no estoy con esa persona yo lo que digo es no olvidar que nosotros tenemos la percepción del tiempo porque tenemos una fecha de caducidad energía no como la energía no para energía el pasar de 20 años puede ser un parpadeo entonces por eso muchas veces hay varias personas que de repente dicen oye yo ya llevo años sin que me vaya bien en esto sin que me vaya bien en aquello y ese tipo de cosillas yo casi siempre lo que les recomiendo es esa parte de a lo mejor una lectura no es bueno ver si es que no es tan ancladas a otra persona porque normalmente esos canales se empiezan a volver un tanto pues como putrefactos por así decirlo los que tenemos el tercer ojo abierto nos podemos dar cuenta de eso hay personas que literalmente llegan con su aura y algunas partes tienen manchas y pero manchas que se ven feas y aparte se ven como desvanecidas y no dice por qué bueno seguramente es porque están ancladas a alguna persona y esas manchas ya son pedacitos pedazos de laura que realmente ya están empezando a presentar una afectación entonces esa es como una alguna de las cosas que he visto porque algunas personas piensan que tienen brujería y por más que les hacen cosas contra brujería dicen oye ya me fui con 40 personas y no cambia nada bueno es que a lo mejor se está tratando de mover el lado equivocado ahora es muy interesante y me suena por ejemplo a cuando una madre tiene como esa intuición de que le pasó algo a su hijo o cuando un gemelo o un cuate un par de hermanos que nacieron juntos tienen esa conexión de que de que a uno le pasa algo y le llaman y hoy estás bien no acaba de pasar un accidente o algo así no se están conectados de alguna forma a lo mejor esto podría ser una de las explicaciones por las que este tipo de fenómenos sucede es muy muy interesante esto y lo y lo de la afectación energética a través del tiempo en el pasado o en el futuro es lo que me ha llamado más la atención a mí de esta entrevista sabes oye coméntame cuál es el caso sin dar nombres cuál es el caso más impactante que has tenido este caso de una posición ese es el caso más difícil más preocupante te soy honesto hay algunas personas que cuando me siguen en redes sociales cuando me conocen en persona de repente dicen como roberto a ti no se te nota que llegues a tener miedo en ningún momento este porque me han visto incluso hay seguidores que me han visto hasta hacer exorcismos y ya salió sin querer quiero decirte que en esta parte ha sido realmente han ocurrido cosas como no las ibas buscando y así yo creo que nos pasa muchos no íbamos buscando tener que meternos a eso y de repente estábamos dentro no sin embargo el caso más complicado si fue relacionado hacia pues una posesión me marcaron de un estado de la república para decirme oye este pues aquí hubo unos asuntos relacionados relacionados a asesinato entonces pero dentro de la familia no para igual y no dar datos tan específicos pero de la noche a la mañana más de la mitad de la familia había amanecido pues ya muerta no pero lo peor de todo es que les dejaron a cada uno les dejaron cartas con las huellas de las personas con sangrecita no y aparte de eso todavía la quien quien lo hizo que ahorita te comentaré quien lo hizo sacó fotos de cada uno de los que apenas iba a descabechar con los que ya había descabechado les sacó fotos y se las dejó puestas un caso bastante tétrico muy muy tétrico fue lo suficientemente complicado tanto así que de hecho yo me tuve que ir a vivir mes y medio allá porque es de las cosas que no bastaba en un día de hecho si pasaban cosas bastante tétricas ahí es de las veces en que si podías ver eso de que la realidad supera la ficción fue las primeras veces en que te soy honesto si tuve miedo realmente si tuve miedo porque habían momentos en donde parecía que el tiempo se ponía en pausa cerraba se cerraba todo así como de la nada como si hubiera una implosión de aire y de repente este una explosión de aire así de repente como que las personas se quedaban quietas las personas a mi alrededor no se movían era una cosa tremenda en ese caso pues fue yo creo que el caso más difícil es un caso que no pude ganar soy honesto y de hecho ya habían consultado a muchas otras personas antes y nadie pudo afortunadamente el final del caso me tocó a mí sin embargo no fue un caso que se haya ganado nadie pudo lo único que sí pude hacer al final fue cuando ya la persona causante bueno que había tenido todo este mal puesto ya no estaba en este plano poder dejar el limpio lugar y sellado completamente para que nunca volviera a pasar nada y podría pudiera volver a ser habitable sin embargo si fue yo creo que el caso más difícil que hasta el momento no sé cómo se hubiera podido resolver es casi como una historia para de terror para halloween del documentalista oye robert qué método utilizas o cómo es que haces los exorcismos es decir utilizas el método del exorcismo católico utilizas un exorcismo este nórdico utilizas este algo algo de de santería cómo cómo haces tus exorcismos digamos una persona llega contigo y te dice este estoy poseído necesito que me ayudes que qué es lo que procede qué bueno que preguntas sobre esa parte y rey porque hay distintos tipos de metodologías que se pueden seguir para la parte de los exorcismos algunas personas creen que forzosamente tiene que ser como por ejemplo de los memorios de algunos papas que ha habido a lo largo de la historia y eso sin embargo no es la única metodología como comentas de hecho cada una tiene su metodología para trabajar con los espíritus entonces en este caso por ejemplo una de las cosas que me gusta utilizar pues si es una parte de la magia nórdica llamada pizza entonces esa parte es una parte que está relacionada a una magia de ayuda verdad que en las en las ligadas base de las ligas iniciales normalmente es para hacer cosas de ayuda muy sencilla sin embargo si existen algunas partes para poder ayudar a personas que tienen ya problemas energéticos bastante más complicados entonces si normalmente el procedimiento que utilizo es un procedimiento nórdico que claramente utilizar unas y pues bueno es la es la forma que yo utilizar pero te voy a contar una cosa bien curiosa fíjate que por eso me gusta la catóptomancia porque si tú pones por ejemplo de una persona que te que esté en un caso de posesión si tú empiezas a poner espejos y empiezas a agregar espejos es una prueba no que se hace primero pones un espejo y de repente empieza a poner cada vez espejos más delgados alrededor de la persona no sea menos con menos entonces empiezas a ponerlos siempre va a haber un espejo uno en el que logres ver o que no hay reflejo o que la persona está viendo para allá aunque esté viendo así o sea logras detectar una falla en el sentido lógico de la realidad entonces híjole no es como una de las cosillas que a veces ocupamos para poder ver si realmente es un asunto ya más complicado o no de algunas entidades energéticas con jerarquías mayores o no porque la verdad es que muchas veces si te comentar esta parte de los retorcismos es que muchas veces son también por espíritus que tampoco quieren estar ahí no saben cómo llamar la atención oye roberto a lo mejor te va a sonar un poco extraño yo creo que esta va a ser la pregunta más seria de la entrevista ya estamos llegando al final pero pero he notado algo y te lo tengo que preguntar si no me quieres contestar no hay ningún problema yo creo que ya lo sabes pero si no me quieres contestar no hay ningún problema veo tú cuando cuando te estoy viendo porque pues tú y yo estamos en vivo yo veo tu campo aurico y lo veo muy equilibrado pero también hay dos entidades detrás detrás de ti me puedes decir algo de esto sí claro que sí te puedo hablar de una fíjate que algo que mis papás me comentaban desde chiquito es que por alguna razón a veces yo podía ayudar en casos muy bonitos pero también me llegaron a ver me llegaron a ver estando en casos muy densos muy muy densos y una de las entidades justamente que me sigue que está conmigo afortunadamente se lo agradeceré hasta el fin de los tiempos es justamente una entidad que yo creo que se conoce mucho en la parte de todo lo relacionado al masticismo católico que tiene una de las altas genera en una alta jerarquía en la parte pues de lo que llegan a considerar negativo este pero en este caso es como así nací es parte de esa naturaleza con la que nací y pues bueno es una es una entidad que me ayuda mucho con la cegación a enemigos porque me permite muchas veces muchísimas veces estar a salvo también he sido blanco no de repente algunas personas que es como de no 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 es que como tal está ayudando a tal pues entonces si tal ya no le ayuda a tal pues entonces este ya podemos proceder contra tal no y la verdad es que afortunadamente no nunca nunca se ha dado ese punto y una de las partes a las que les puedo agradecer no también esa esa es entidad no sé si sea correcto si el nombre verdad pero yo yo esperaría que me dijeras el nombre pero si no lo quieres decir no no hay ningún problema o a lo mejor sabes que no debes decirlo pero pero realmente yo no veo que no es no son no es un cadáver astral no es un parásito astral no 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 son yo veo dos entidades o sea que están entretenidas incluso con la entrevista algo así yo percibo pero la de tu lado izquierdo es es la es la que me llama más la atención es como más no sé cómo como que se manifiesta más es es un poquito extraño y quería preguntarte porque no 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 soy un un este súper experto así como para poder verlo visualizarlo bien pero lo percibo y sé que sé que está ahí y quise preguntarte dije no sabes que le tengo que preguntar porque a veces a veces como que puedo deducir esta cosa es mala esta cosa es buena pero ahí veo o sea realmente no sé si son buenas o malas pero sé que no te están haciendo daño o sea están contigo no están entrenando te no están así no están contigo entonces dije él tiene que saber algo algo al respecto entonces le voy a preguntar a ver si me puede decir porque hay gente bueno tú sabes me dice que hay diferentes denominaciones con en tu familia entonces si hay paleros y hay santero si hay gente que trabaja con muertos probablemente lo ibas a saber entonces también es sabido que si no conoces el nombre de una entidad pues bueno puede ser bueno o malo dependiendo lo que quieras por ejemplo un exorcismo pues hay que conocerlo pero a lo mejor no no sería bueno para tus enemigos saber quiénes están contigo entonces totalmente de acuerdo si no si no nos puedes dar el nombre otra cosa ya para terminar robert puedes hablando acerca de los enemigos puedes revelarnos algún truco o hechizo para librarnos de nuestros enemigos claro que sí eso me encantan fíjate que aquí yo creo que hay dos formas de ver eso el primero es que pudiéramos ver la parte de hay dos tipos de enemigos los que conoces y los que no yo desde ahí lo dividiría si tú ya sabes que tienes enemigos que tal cual sabes quiénes son y ese rollo hay distintas cosas que se pueden hacer desde la parte de aplicarles algún reverso de arte una protección un hechizo de cegación o por otro lado algunas de las cosas más sencillas de las que podemos hacer todos sin necesidad de ser brujos expertos es este por ejemplo cuando tú sabes que hay alguna persona que te quiere hacer daño una de las primeras cosas que yo les recomiendo es por ejemplo escribir su nombre de esta persona imprimir su foto en tamaño pequeño y ponerla en esos espejitos que se doblan entonces en esos espejitos que son como de bueno y viendo el nombre hacia el espejo no diciendo yo te meto en este espejo para que todo lo que tú quieras hacer contra mí se te refleje de la manera más justa posible entonces y siempre es importante mencionar la justicia entonces en esa parte es una de las cosas que yo considero que es bastante bueno por otro lado por ejemplo cuando uno dice quiero meterme en tanto rollo a lo mejor en donde yo trabajo sé que hay personas que están en mi contra pero no ubico quiénes no porque a lo mejor algunos pueden ser obvios y algunos no entonces en ese caso yo lo que les recomiendo es una cosa que se le llama el espejo pertro pertro es una runa de futar que es como una cosa así este es muy fácil de encontrar en internet la verdad es que no es nada complicado también entonces hay una cosa que se llama el espejo pertro que viene en algunas bibliografías es a lo mejor no es tan sencillo encontrarlo en internet no más así con en las partes de imágenes pero en algunos libros que aparece y si no al final yo te comparto la imagen es como un pertro que está puesto espaldita con espaldita se ve como así y si se los dibujan las personas aquí en el brazo yo recomiendo mucho en el brazo izquierdo entonces se lo ponen acá y lo que ocurre es que las personas que les quieren hacer daño se les rebota al instante de hecho hay muchas personas que me han escrito por la parte de decirme como de robert estaba yo en la escena familiar y de repente mi tía que siempre me tiraba la vibra se empezó a sentir mal y se pueda vomitar cosas de estilo la verdad es que pasa como es un efecto que da un reflejo muy rápido entonces está bastante bien porque repito esta parte o de lo que yo normalmente les explico a que puedan hacer son cosas que no le agregan de más o sea no le agregan maldad no 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 o sea es como simplemente un reflejo yo no te voy a poner de más no te voy a poner de menos simplemente un espejito tu energía ahí te va de vuelta o entonces el espejo pertro a mí me parece bastante bueno por otro lado lo último cuando tienes enemigos que no sabes ni de dónde son ni quiénes son es más algunos pudieran ni siquiera están en este plano entonces cuando pasa eso yo lo que recomiendo es ocupar tres clavos nuevos de esos clavos normales los que compras en ferretería lo que siempre recomiendo es que primero los descargues en sal o sea los vas a dejar en sal no les pasa absolutamente nada malo entonces los dejas en sal durante una noche y posteriormente los dejas al sol hay que se carguen al sol entonces durante todo el día antes de que se oculte el sol ya los quitas y lo que vas a hacer es que vas a tomar un cabellito tuyo o una prenda tuya no esté de hecho puede ser cualquier parte de cabello de cualquier parte del cuerpo puntos que sea un cabellito o también puedes hacerlo con alguna prenda no la prenda que tengas de hace más tiempo esa también puedes cortarlo en los pedacitos de tela y lo que vas a hacer es que vas a tomar ese clavo y le vas a hacer un nudo mientras haces un nudo lo que vas a decir es que vas a tener este clavo es para mantener protegida por ejemplo primero tu mente no luego tu cuerpo luego tu espíritu entonces tu energía entonces lo que vas haciendo es que vas decretando que es justamente para eso posteriormente yo lo que siempre recomiendo es que prendan un copal entonces prendan copal este le agreguen artemisa que ya juntos huele muy rico y semillas de bueno este granitos de café entonces que no sea de insoluble sino del que todo viene en grano entonces se lo pones ahí dejas que empiece a soltar así todo su este pues un hito verdad y los pones allí para esos todos los dejas ahí hasta que se apague y posteriormente los vas a meter en un paño morado entonces ese pañito morado satelita morado no ya te queda algo muy chiquitito ni siquiera se nota no es pesado no es complicado y eso lo dejas bien selladito para que no se vayan a salir los clavos y te lo guardas eso es un tipo de hechizo muy sencillo pero muy útil a la vez de cegación lo que hace no es que las personas dejen de tener una cierta energía contra ti porque eso es muy complicado eso es meterse con el libre albedrío y la verdad es que no es un asunto sencillo lo que sí podemos hacer es manipular ciertas situaciones entonces en este caso utilizar eso lo que hace es que si no vas a dejar de tener enemigos o esas personas o entidades que estén en contra tuya en cierta forma pero el punto es que no te vean simplemente aunque te busquen no te encuentran entonces eso es como que lo que les pudiera recomendar la presencia y muy nada similar es muy interesante me gustaría después de esta entrevista ponerme a investigar acerca de cada uno de los elementos que mencionas para más o menos saber para qué es porque clavos porque de color morado porque a mí me gusta hacer todo eso oye robert la verdad es de que siento que todavía me hace falta mucho que sacarte que hacer que nos confieses así es que yo siempre hago una dinámica con todas las personas que entrevistó y les digo sabes que si a la gente le ha gustado esta entrevista y quisiera saber más si este vídeo llega a tres mil likes estarías dispuesto a hacer otra entrevista aquí en el canal robert yo claro que sí feliz de la vida y aparte o sea bien si yo de por sí ya te seguía supongo que pues tu audiencia es del estilo de las cosas que a mí me interesa entonces ya son mis cuates ya son mis partner todos entonces yo con todo gusto todas las veces y de lo que ustedes quieran incluso compartirles bibliografía y eso tómenlo como un hecho pues ya saben amigos si llegamos a tres mil likes vamos a hacer otra entrevista con robert y por supuesto vayan dejando sus preguntas por ahí abajo si le diste like tienes derecho a dejar una pregunta y la voy a tomar en cuenta pues para hacerse la en la próxima entrevista a robert han estado saliendo a través de todo este vídeo las redes sociales de robert aquí abajo para que vayan y se suscriban le den like corazón y todo lo que se pueda en cada una de las redes sociales y por supuesto compartan el vídeo para poder llegar a más más gente más audiencia y poder traer más gente para entrevistar gente interesante justo como robert robert algo que quieras añadir algo que quieras compartir alguna recomendación algún consejo que quieras emitir ante la cámara para la audiencia claro que sí por supuesto y me encantaría darles una última recomendación que a mí me parece muy bonita bueno realmente son dos no la primera es que todo lo que vayan a hacer siempre hay que tener como conocimiento de fondo de eso y saber que cuando empieces a practicarlo no te va a salir a la primera es complicado que salga la primera de hecho hay una cosa que se llama magia del caos que enseña sobre eso entonces es llevársela con calma pero si tratar de saber lo más posible discernir entre fuentes y preguntarle a personas que ya sepas que llevan tiempo con eso porque a veces hasta en las fuentes es complicado discernir entonces esa es la primera recomendación y la segunda recomendación que les doy a todas las personas es observen cómo consagran su día desde que nos despertamos nosotros no sé empezamos a pensar no nos cruzan ideas por la mente y así como puedes consagrar o intencionar verdad una vela como le va a ir una persona vaya hasta un trabajo lo quería también puedes intencionar consagrar tu día para algo entonces algo que siempre les recomiendo a todos es siempre observa cómo inicias tu día como intención a estudiar como consagra estudiar desde que despiertas siempre piensa que ese día es mucho mejor que el anterior y que realmente todo siempre va a salir mejor mejor y mejor entonces pues bueno son las dos pequeñas recomendaciones que me gustaría darles me aprecio también pues muchas gracias robert ha sido de verdad un deleite tenerte en mi canal muchas muchas gracias yo sé que la gente también se mantuvo atenta expectante ante las confesiones que nos acabas de realizar probablemente es casi seguro que vamos a llegar a esos 3000 likes robert así es que vete preparando pronto pronto lo vamos a tener de vuelta señoras y señores yo soy el documentalista y esto fue el brujo de las runas gracias y hasta la próxima gracias y